hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rossi y hoy nos hemos despertado con la noticia de ese ictus que ha sufrido kiko ribera en la madrugada de hoy a las 3 de la mañana le sucedía esto a kiko supuestamente el fin de semana no se encontraba bien producto de un catarro pero este en esta madrugada del jueves al viernes pues se ha ido al hospital y allí han determinado que era este un ictus que había sufrido kiko ribera entonces su mujer se encargaba de decir que no era para alarmarse tanto e intentaba quitarle hierro al asunto pero hoy kiko matamoros en salva me decía que tampoco había que pintarlo como una cosa sencillita que le había sucedido porque supuestamente kiko no se sentía la mitad de la cara hay una cosa que me sorprendió mucho yo sé que kiko tiene problemas de gota y era diabético pero también tiene temas de tensión y recuerdo es que él había dicho que tenía también problemas de triglicéridos colesterol o sea que tenía todo fuera de sitio y yo no entiendo como una persona que sabe todo esto no es capaz de cuidarse no de y hoy por ejemplo en sálvame ya intentaban como insinuar o dejar caer que esto le sucedió a kiko por todos los problemas que tiene con su madre yo creo que esto es una cosa muy bajuna si te pones a sumar 2 más 2 son 4 si no te cuidas es probable que te sucedan estas cosas porque se te tapan las arterias obviamente que los problemas también tienen mucho que ver pero hay cosas en la vida insisto en que se pueden evitar él podía desde hace tiempo cuando había perdido muchísimo peso pues intentar seguir por esa línea y cuidarse pero bueno el tema es que irena rosales ha aclarado cómo se encuentra aquí con ribera dice que está bien que él es fuerte que es joven y se ha cogido a tiempo se ha cogido a tiempo porque se fueron cuando él se sintió un poco extraño pues decidieron irse al hospital entonces ella pues explicaba esto a los medios de comunicación a la salida del hospital además ha explicado que es importante que él esté tranquilo y controlado y añade que la única que está viniendo allí al hospital es el pero que toda la familia pues están pendientes porque claro todo el mundo quiere ver la imagen de isabel pantoja llegando allí hoy en sálvame decía especialmente aquí como atamoros que isabel pantoja no tenía la más mínima intención de ir inclusive chelo garcía cortés decía lo mismo entonces la mujer de kiko ribera ha podido visitar a kiko al mediodía y ha contado que kiko no puede tener teléfono por su salud ya que tiene que estar tranquilo se estaba diciendo también y recuerdo que esto también se había dicho con maría teresa campo cuando le dio el ictus a ella que hay que estar pendiente los próximos tres días porque al parecer hay a muchas personas le repite el ictus no pasado tres días entonces de aquí a tres días en lo que entendido entonces pues él está ingresado en la unidad de traumatología al parecer tras encontrarse mal kiko habría acudido al centro de salud de castilla de la cuesta a la localidad donde reside desde allí pues le habrían derivado a urgencias del virgen del rocío porque seguramente pues le hicieron ciertos exámenes que confirmaban que éste podría ser un ictus y entonces ya te digo que bueno que él ahora se encuentra en una unidad especializada para tratar este tipo de casos está en el virgen del rocío de sevilla su hermano cayetano ribera pues decía que no lo había visto pero que supuestamente pues estaba fuera de peligro y que estaba además en buenas manos que es lo único que importa no en cosas así lo mejor es estar en el hospital y bajo el cuidado de médico porque claro este esto es lo que le acaba de suceder aquí con rivera yo creo que podría decirse que es como un llamado de atención como que aterriza preocúpate por tu salud para allá de comer este sabes como que el cuerpo siempre hace ese tipo de llamados para que uno se preocupe más por él y lo cuide más y le preste atención a todo lo que se come todo lo que ingiere en fin y esto bueno ya veremos mañana qué sucede qué más se dice sobre el estado de salud de kiko ribera su hermana este isa pantoja que casualmente la semana pasada estaría hablando de que kiko ribera aún le debía un dinero de hace tiempo y que ya había pensado pues interponerle una demanda por todas esas declaraciones que él ha hecho en revistas pues este casualmente ahora en la semana siguiente pues a él le sucede le sucede esto se estaba diciendo en sálvame específicamente rafa mora que el tito agustín estaba pendiente que había hecho llamadas al igual que su madre bueno ante un caso así yo creo que los problemas se tienen que olvidar y estar abiertos a acompañar al enfermo ahí en el hospital y darle el máximo apoyo posible yo estoy segura que isabel pantoja pues ya irá para allá es lo obvio y más siendo como es ella no como como es de madre apasionada bueno por otro lado es jesús manuel ruiz ha escrito un artículo sobre la heredera universal que se titula rocío carrasco podría ir a prisión el abogado de josé ortega cano ha hablado con el diario para aclarar la situación de su cliente josé ortega cano con la hija de su mujer fallecida rocío jurado su testimonio no puede ser más rotundo enrique trebolle ha conseguido una entrevista para el periódico es diario donde aclara la situación de su cliente josé ortega cano con la hija de su mujer fallecida rocío jurado trebolle ha explicado a ese periódico cómo se encuentra el proceso judicial que ha comenzado hacia rocío carrasco moedano se ha emprendido una querella contra la señora carrasco por delito de falsedad documental en documento privado artículo 395 del código penal pena de seis meses a dos años y por delito de presentación de documento falso en documento judicial artículo 396 del código penal pena inferior en grado a la señalada en el artículo 395 del código penal de tres meses de tres meses a seis meses entonces de ser condenada rocío carrasco podría ir a prisión por potestad del juez según el código penal las penas inferiores a dos años son susceptibles de suspensión de condena a artículo 80 del artículo penal salvo que haya antecedentes penales en este supuesto pues el juzgado valorará caso por caso artículo 80 primera del código penal es el caso de isabel pantoja que con que con condena de dos años ingresó en prisión entonces se habló de justicia ejemplarizante en las palabras del director técnico del proceso judicial que a continuación relata recibe el posible delito de rocío carrasco los sedicentes documentos que se dicen aparecidos este letra el letrado los ignora el único que conoce es el que se presentó y consta en el acta levantada del día 29 de octubre del año 2021 del que se nos proporcionó copia efectuando un informe pericial caligráfico se concluye que la letra objeto análisis no es de doña rocío jurado y por ello se presenta querella por lo anteriormente comentado el abogado enrique trebolla se le pregunta que por qué vía penal y no civil para el proceso contra carrasco el ámbito de actuación en mi dilatada carrera profesional es el derecho penal aunque hay otros casos como los que afectan al derecho al honor intimidad y propia imagen que por su relación con la dinámica del derecho penal nuestro despacho se ha hecho cargo ante los tribunales la querella ya se presentó y está pendiente de resolución judicial firme según comenta el abogado enrique trebolla don jose ortega cano es una persona de bien creyente y querido por la ciudadanía que sólo desea vivir tranquilo junto con su familia desde luego está sufriendo inmerecidamente injustos ataques a su integridad moral y personal y este letrado pondrá todo su esfuerzo procesal para que resplandezca la verdad esto me encanta esta frase que el letrado pondrá todo su esfuerzo procesal para que resplandezca la verdad puntualice comenta la relación de su cliente con la desaparecida rocío jurado su relación con doña rocío jurado siempre fue de amor y respeto recíprocos desde que se conocieron hasta el fin de su vida de la vida de doña rocío jurado aquí no caben versiones maledicentes esta es la verdad y así fue transmitida por la gran cantante en reiteradas intervenciones que constan en las hemerotecas de nuestro país pues esto lo ha escrito jesús manuel ruiz hoy mismo a las 3 de la tarde lo ha subido al chismógrafo y este esto es lo que hay aunque en la vanguardia yo estuve viendo que la que hace la que va a llevar a cabo la demanda es gloria camila no la esta continuación de esta demanda sobre todo por el tema de la falsificación de esos documentos que ella mostró en la docu serie ya sabemos que el fin único de esta mujer es destruir a la familia la imagen de toda la familia y no le importa pues cometer este tipo de errores obvios y no le importa que la lleven ante la justicia para que demuestre si lo que ella pues está contando en la tele es verdad o que es caso claro que estos periodistas y estos abogados pues evidentemente saben lo que hay y me encanta esto de que este abogado pues va a mover cielo y tierra para que se esclarezca todo y limpiar la imagen de su cliente jose ortega cano bueno mi gente bella esto era lo que te quería comentar ojalá y kiko rivera pues se recupere salga fortalecido de esta elección que la vida este le está poniendo ante sus ojos debe cuidarse la salud debe de dejar este aquellas cosas que no le sientan bien a su organismo ya saben a qué me refiero y llevar una vida más saludable porque principalmente tiene que pensar en él y en sus hijos o sea o sea es decir tiene unos hijos muy pequeños y él tiene que pensar que este debería pues cuidarse para ver a sus hijos crecer no pensar en sí mismo no quiero irme de juerga quiero beber quiero comer de todo no 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 cada día yo veo que las personas pues que están teniendo una salud más frágil y kiko rivera pues tengo entendido que tiene muchísimos malos hábitos que le gustan mucho las comidas y ultra grasosas y ya pues con esto con este susto yo supongo que no le quedará otra que abrir los ojos bueno mi gente bella si te ha gustado este vídeo lo he hecho hoy bastante cortito porque resulta que en un momentico tengo clase pero bueno espero que te haya gustado si te ha gustado como siempre te digo regálame tu like muchísimas gracias por todos los comentarios de cariño por estar ahí siempre presente le mando un beso gigante a toda mi gente y nada mi gente bella nos vemos en el próximo vídeo chao chau